... Hola, ¿cómo le va? Se acaba de realizar el primer simposio de actualización veterinaria. Aquí se abordaron temas de palpitante actualidad para rodeos de cría en carne y leche, con la participación de profesionales argentinos, productores y representantes de otros países de América Latina. Tenemos las conclusiones. Ganadería con todos. Soy uno de los responsables, hay obviamente un equipo trabajando en esto desde hace ya 3 o 4 meses que empezamos a trabajar en este seminario que creemos que son el tipo de actividades que traen novedades hacia los veterinarios y algunos productores que también nos acompañan. En algunos casos hay veterinarios que también son productores. Y que es una oportunidad de compartir información que nosotros vamos recibiendo, que vamos analizando y que creemos que puede ser utilidad tanto para el desempeño de la actividad profesional como de la ganadería en general. Y en ese sentido y de esa manera arrancamos el seminario de hoy tratando de marcar y de mostrar cuáles son las tendencias que estamos viendo para la ganadería, no solamente argentina sino de la región, donde obviamente participan Uruguay, Brasil, Bolivia, Paraguay y donde nosotros obviamente estamos presentes. Hay veterinarios asesores de estos países que nos están acompañando hoy. Inclusive hay también, obviamente, uno de los que abordó uno de los temas más importantes son las enfermedades reproductivas, que es de origen brasileño. Es un profesor de la Universidad de Santa María y además se dedica al diagnóstico que entendemos es una de las áreas que más tenemos que empujar y desarrollar y una de las que mayor impacto va a tener en los incrementos de productividad. Por otro lado era el tema que me tocó abordar a mí, dar un panorama de cómo las tecnologías podían contribuir en incrementar la productividad y eso va de la mano de un montón de acciones, pero sin lugar a duda que el diagnóstico es una de las herramientas más importantes previo a la incorporación de tecnologías. Sin un diagnóstico adecuado es medio aventurero en algunos casos empezar a adoptar ciertas tecnologías. En realidad en el estudio de los minerales, lamentablemente se siguió un camino que caprichosamente fue equivocado. En realidad la mayoría de los veterinarios tenemos formación básica y una específica. A veces nos falta conectar la básica con la específica. En la específica estudiamos las carencias minerales y nos acostumbramos mucho tiempo a hablar individualmente de cada carencia mineral. Después pasó el tiempo y aprovechando un poco nuestro trabajo docente, lo que hicimos fue volver a presentar todo lo que son nuevos hallazgos de descubrimiento en carencias minerales o vitamínicas. Lo enganchamos con las materias más básicas. Nosotros nos toca tener mucha participación en fisiología. Entonces, esencialmente en estos cursos, en estas charlas, lo que hacemos es tratar de explicar desde el punto de vista fisiológico al estrés y dentro del estrés como respuesta de adaptación natural, cómo aumentan los requerimientos de diferentes insumos que utiliza el animal para sobrevivir al estrés. Entre esos aparecen las vitaminas y minerales. En consecuencia, entendiéndolo de ese modo, una carencia no es más que la expresión de la desadaptación de un animal a una exigencia productiva. Ese sería el concepto básico. Desde que me recibí hace ya casi unos 25 años como veterinario empecé a trabajar en ese área, en la reproducción, que como bien vos decías, es un tema apasionante. Así que, bueno, desde ese entonces he recorrido un camino largo enseñando en la facultad y también en cursos de posgrado y en talleres con veterinarios, como es el caso de este simposio, discutiendo algunos aspectos que tienen que ver con la eficiencia reproductiva y, bueno, trabajando, haciendo algo de investigación en alternativas para mejorar esos índices reproductivos que necesitamos mejorar. Nosotros estamos desarrollando este trabajo en Puerto Alegre, que es en el extremo sur de Brasil, lo que nos hace trabajar en una realidad mucho parecida con la que usted tiene acá en Argentina, en Uruguay, porque nosotros tenemos un bioma de Pampa también, pero hacemos un trabajo en otras regiones de Brasil, como que en el norte, en el centroeste de Brasil. Entonces, que trabajamos regionalmente con las enfermedades, con mecanismos de controles de estas transmisiones de doenzas. Entonces, que es muy bonito poder hacer un trabajo como este. En realidad, están diferentes. Quien nos marca los requerimientos es el productor, es el que es más difícil de convencer, porque es el que te pregunta simplemente, ¿tengo el problema o no? Y, bueno, ¿cuánto me cuesta ese problema? Y ¿cómo lo soluciono? Para contestar esas tres preguntas simples que te hace un productor el primer día que empezás a trabajar, te pasás la vida trabajando. Pero bueno, vale la pena, cada vez vamos aprendiendo más, pero sabemos que el compromiso final es ese. De cualquier modo, en el medio, ayuda mucho también la interacción con empresas. Durante mucho tiempo en Argentina, lamentablemente, todo lo que era suplementación mineral, quedó más en manos de aquellos fabricantes de suplementos y se perdió, digamos, la evaluación crítica del asesor veterinario. En consecuencia, mucho de lo que leían los colegas en el medio, partía de los propios fabricantes. Eso generó un quiebre, no fue sano. Así que, bueno, lo que se hace un poco ahora es, desde universidades, desde INTA, hay toda una movida para volver a revisar los temas, para volver a... Todos nuestros asesores veterinarios agrónomos conocen el tema. Simplemente hay que refrescárselos, que ellos se vuelvan muy críticos y de ese modo sean críticos con los productos. La industria de ese modo empieza a requerir productos mejor preparados, que respondan claramente a la demanda. Ellos venden más tranquilos, porque son ventas absolutamente técnicas, ajustadas a necesidad, y a su vez logramos obtener dinero para solventar más investigación, que responde a la pregunta del productor. Así se genera ese círculo, que si bien es incipiente, llevará, en nuestro caso, un par de décadas, yo creo que tiene mucho futuro.